bienvenidos a un nuevo video de Esteban Ochoa Soguero hoy les traigo o mejor dicho les voy a presentar la última versión la definitiva del sacatiento regulable profesional que he estado desarrollando para comercializar a través de una página en facebook que les dejo ahí abajo en la descripción del link por si quieren comprar una bueno al principio de todo había hecho otro pero el modelo anterior que les mostré era este con el tornillo y ya con este podían sacar de 3 a 0 o de 0 a 3 milímetros bueno no van a sacar nunca cero pero pongámosle cinco décimas para arriba a tres décimas que se yo pero hay quien se anima a trabajar con tres décimas de milímetros este el que me hice el otro día se los mostré en el vídeo que publique el último donde mostré los liberadores como éste y tiene esta ruedita que pueden mover para adelante y para atrás y regular la medida de esa manera lo que le agregue para hacerlo mejor todavía es esta tuerca acá está contra tuerca le puse un tornillo acá una rosca un poco más larga y entonces aflojando éste primero se corre la medida hasta donde uno quiere y si quieren asegurarse que eso va a ser la medida apretan ésta y ya de ahí está cerca de acá esta rosca de acá no se mueve más y entonces si se cae o alguna cosa ya la medida sigue quedando fija ahí y esa es una mejora que me hayan sugerido alguien me lo sugirió y digo che está bueno eso porque esta versión no lo tenía y me pareció que estaba bueno agregárselo así que bueno ahora después la presentación les voy a mostrar cómo poner la hoja como cuáles son las condiciones que tiene que tener como mantener la herramienta cómo usarla de una mejor manera un detalle de funcionamiento que no va a ser útil si quieren adquirir una de ésta o por lo menos para enterarse de cómo funciona esta herramienta así que ahí vamos bueno acá tenemos la versión nueva el nuevo sacatiento de lo primero que vamos a hacer es ver cómo funciona así que lo ideal sería empezar con una medida pequeña lo más finito que se pueda y esto es así cuando quieren agrandar va para allá para adelante digamos y cuando quieren achicar va para atrás al lado del usuario ahí está al máximo así que en teoría está al máximo así que va a sacar a ver ahí un intento bien finito a ver qué nos da ahí podría ser más finita entonces vamos a tratar de apretarlo un poquito más otro poquito un poquito más que todavía resiste un cachito más de nada ahí está a ver qué nos da ahí vamos a esperar acá a foco porque apenas si se ve este tipo este podríamos dar un poquito más para ver que hasta dónde resiste bueno ahí tenemos uno bastante finito este debe andar en 0,5 milímetro o 5 décimas o por ahí pero bueno ahora después lo vamos a medir con el calibre entonces ahora bueno lo tenemos finito ahí supongamos que esto es demasiado fino para nosotros lo aflojamos un poquito y vamos a probar y vamos probando y no aflojamos así nada a ver ahí ahí ya va saliendo más gruesa y ya tenemos uno esto va a ser ya uno y medio por ahí pongámosle que es mucho entonces volvemos a apretar hasta tener por ejemplo uno de un milímetro esto lo hacen una sola vez después que tienen la medida lo fijan con la torquita de bronce que se ve ahí y ya van a sacar siempre la misma medida siempre es más difícil achicar que agrandar porque hay que ir apretando la lonja pero ahí ya vamos acercándonos a la medida que queríamos un milímetro pongámosle ahí está más o menos ese es un milímetro uno o dos vamos un poquito más que sea un milímetro ahí está ese es más o menos un milímetro ahí está ahí tenemos uno de un milímetro a ver si pasa la curva hasta el cuero ahí ahí pasó entonces ahora vamos a hacer un despropósito vamos a agarrar y vamos a sacar al máximo de grueso ahí se tiene que clavar esto cuando lo hagan así tengas cuidado porque si tiene que clavar mucho es probable que se gire un poquito hacia afuera ahí clavó ahí está ahora sí cuando lo quieran sacar si acá está muy grueso o algo lo gira un cachito con la patita de abajo bueno bueno acá tenemos el tiento que logramos sacar recién como pueden ver esta es la parte más gruesa que logramos sacar con ese a ver cuánto nos da acá no sé si yo alcanza a ver ahí se hace foco ¿no? 3 milímetros pasaditos 3 3 3 3 3 4 no alcanza a ver pero 3 1 parece que fue que fuera 3 1 3 1 vamos a la parte más delgadita acá le hemos logrado sacar este finito finito yo lo doblo así porque es más fácil agarrar con el calibre y este tiene 6 décimos acá probablemente en otra parte tenga menos en otra parte tenga más a ver acá pero esto como les digo una vez que ustedes logran la medida que quieren con esta precisión así decimal pueden agarrar y fijarla y luego acá siempre la hemos medida a ver ahí esto tiene esto ¿ven? c-0 6 décimos y vamos acá por acá al medio donde estuvimos sacando tratando de llegar la medida de un milímetro que era más o menos por acá y vamos acá por acá al medio donde estuvimos sacando tratando de llegar la medida de un milímetro que era más o menos por acá a ver cuánto nos dio a ver cuánto nos dio ahí tenemos ahí está un milímetro un poquito pasado y vamos acá a verlo no llega uno a uno pero ahí está ahí está ahí está bueno, ahí lo tenemos fijo ya con el tornillito este con esta tuerquita de bronza apretada más o menos a un milímetro y ya que está, vamos a usar el desfilador también y lo vamos a desfilar esto es para mostrarles un poco la practicidad de la herramienta, ahora lo que vamos a hacer y vamos a abrir una hojita nueva de bisturí éstas vienen así en un paquetito como éste, son número 20, las que estoy usando para hacerlo lo saca atento y lo pueden conseguir en cualquier farmacia o veterinario bueno acá tenemos esto y acá donde matan al tigre decía mi papá porque esta es la parte difícil e incómoda por lo menos como le puse la ruedita en el tornillo este de acá tiene que ser muy cortito porque si no toca el dedo cuando pasa si el tornillo fuera largo cuando quieres girar la ruedita terminas tocando el tornillo acá abajo entonces bueno es un tornillo cortito el que va y es medio difícil de poner pero se puede entonces hay que retraer un poco la guía para que no nos toque por las dudas esto tiene dos canaletitas, una ahí y una acá y adentro justito de bisturí y entonces cuando lo vayan a armar la hoja tiene que estar arrimada apoyando contra este borde acá entonces lo ponen medio así, lo aprietan un cachito por ahí y acá donde viene lo complicado, lo difícil que no les voy a mentir porque hay que agarrarlo ahí con paciencia, enfocarlo acá y entranillarlo como les dije, la hoja tiene que tratar de estar afirmada hacia adelante es decir, tiene que estar apoyada contra este, inclinarla hacia allá y una vez que estaba en la posición se apretaría fuerte y ya está ahora vamos a sacar un tiento con esto no sé qué medida irá salir pero ahí va una hermosa medida, un poquito menos de mil minutos bueno, no lo voy a sacar todo porque ya saben que saca así que pero ahí está, eso es lo de la de cómo ajustar la hoja no tiene mucha ciencia unos detalles a tener en cuenta para que la herramienta funcione bien, 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 bien tiene que estar lubricada así que esto lo deben conocer esto es, no voy a decir la marca pero es una floja de tarnillo chorrito sobre todo acá donde corre la guía y entonces ahí ustedes se van a garantizar de que esto no le va a ofrecer ninguna resistencia y lo van a mantener siempre en buen estado y no va a tener prácticamente desgaste aflojan esta corren a la medida que se le dé la gana vuelven a ajustar esta para fijar la medida y al sacatiente le va a sacar lo que dice que tiene que sacar y bueno, más o menos estas son las recomendaciones de de utilización de esta este, recuerden que cuando lo clavan cuando lo van a clavar acá tienen que hacer una leve fuerza hacia adentro pero muy poquita hasta que agarra y una vez que agarra ahí no malla pueden tirar tranquilamente que va a salir el tiento al principio cuando ustedes lo hacen en una mano que lo clavan el tiento por el sale un poquito más grueso pero es normal porque el tiento se arruga en lo que uno le hace la presión y después ya viene estirado y saca la medida justa así que si van a medir no miden acá en la punta sino que miden una vez que el tiento está estirado y viene viene sacando esta mugrecita que tiene acá es porque esto yo lo pasé por la pulidora y le quedó resto de este mugre adentro en la guía pero bueno después eso se limpia y ya empieza a salir blanquito no lo tiene el Ochoa regulable hasta 3 milímetros con su ruedita su contraperca y si lo quieren comprar pueden comprarlo a través de la página Facebook que dice que se llama Esteban Ochoa máquinas y herramientas artesanales para el cuero crudo es un nombre largo pero es lo que es son artesanales están hechas de una son funcionales y están hechas con en base a una necesidad mía de tener una herramienta buena que sirva que sea útil y práctica me parece que a más de una le va a poder salvar la vida voy a hacerla más feliz por lo menos así que los invito comprense una nos vemos en el próximo video esteban Ochoa salero